Buenas tardes, señorías y ilustres invitados. Hoy traemos una propuesta de reforma legislativa que, por encima de cualquier consideración, es necesaria y de sentido común. Hoy tomamos en consideración una proposición de ley sobre el salario mínimo interprofesional. ¿Y qué es lo que pretende esta ley? Pues, principalmente, tres cosas. En primer lugar, dignificación. Proponemos un incremento sustancial del salario mínimo con tal de que la cuantía sea suficiente para llevar un nivel de vida digno. En segundo lugar, garantías. La cuantía debe ser objeto de revalorización al comienzo de cada año, como mínimo en función del IPC previsto, y que se revise a 1 de enero de cada año por si el IPC real supera el IPC previsto. Y, en tercer lugar, concreción. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950, cumpliendo, por fin, con el mandato de la Carta Social Europea. ¿Pero por qué? Pues porque la importancia de establecer un suelo de las condiciones laborales no ha desaparecido, sino todo lo contrario. La desigualdad crece y la situación de pobreza y exclusión lo hace indispensable. La pobreza, señorías, no es un estado natural, no es una ley física o un fenómeno de la naturaleza. La pobreza tiene causas y, en España, muchas de ellas tienen que ver con las reformas precarizadoras del Partido Popular, que han contado, eso sí, con la inestimable colaboración del artista antes conocido como Convergencia y Unión. Las estadísticas y numerosos estudios demuestran la acumulación de rentas y riqueza en los percentiles más altos, la transferencia de renta desde abajo y el centro hacia arriba y el seguir, la paulatina desaparición de la clase media y la expansión de la clase baja y la pobreza. Últimamente se habla mucho de esta nueva y emergente categoría, los trabajadores y trabajadoras pobres. Tener un puesto de trabajo ya no es sinónimo de estabilidad laboral y, aún menos, económica. El empleo que se está generando es de peor calidad que el que se está destruyendo, y eso es gracias a sus reformas laborales. Es tan precario que en España y en toda Europa se ha generalizado esta nueva categoría laboral. Uno de cada diez empleados y empleadas son pobres por culpa de la temporalidad, la rotación o los bajos salarios. Según un estudio de Cáritas, que publicaban recientemente, un 14,8% de los trabajadores son pobres y la cifra se dispara hasta un 44,8% en el caso de las personas que están en situación de paro. Con o sin trabajo, las mujeres son quienes más están padeciendo los efectos de la pobreza. En todos los rangos laborales cobran menos que los hombres, unos cinco euros aproximadamente por hora. Una de las conclusiones a las que llegaba un reciente informe de la Generalitat de Cataluña pone los pelos de punta. Se cree que prácticamente la mitad de las mujeres serían pobres si tuvieran que depender solo de sus ingresos. ¿Y por qué? Pues por culpa del trabajo a tiempo parcial, de la brecha salarial, de la subocupación o del desguace al que ustedes se están sometiendo a los servicios públicos, que por supuesto va a costa de las mujeres de este país. O por el escaso valor que se les da socialmente a los sectores mayoritariamente feminizados. Es decir, por culpa de la cultura heteropartidial y de las reformas del Partido Popular. Hoy, para una mujer trabajadora, el riesgo de caer en la pobreza sigue creciendo a pesar de la supuesta recuperación. La desigualdad no solo debe ser combatida por sus destructivas consecuencias en la vida de las personas, sino porque es un factor con una gran repercusión sobre el crecimiento y por su contribución al estancamiento. A más desigualdad, menores salarios, mayor descapitalización de los trabajadores, aumento del desempleo estructural y, como no, menos demanda. Y en la lucha contra la desigualdad, el salario mínimo tiene un papel fundamental. Establecer la parte mínima de la riqueza que le corresponde, precisamente a aquellos que las han generado toda la riqueza. Pero ¿para qué sirve un salario mínimo si está por debajo del umbral de la pobreza? Yo me pregunto. Díganme, ¿qué puede hacer una persona con 655 euros, con 20 céntimos, que teniendo en cuenta las cuantías, 20 céntimos, son importantes al mes? Por aquello de no caer en la manera de comparación entre el salario mínimo y los sueldos de sus señorías, déjenme que les ponga un ejemplo práctico. Hoy, por ejemplo, en Barcelona es prácticamente imposible encontrar un alquiler por debajo de 700 euros. Ni hablamos del carro de la compra o del transporte, porque ya de partida uno no puede llegar ni siquiera al alquiler. Mientras el precio del medio cuadrado ha subido un 287% en los últimos 20 años, los salarios son un 51%. Sí que para muchos de ustedes lo es, pero lo cierto es que el salario mínimo es una referencia muy cercana para muchísimas personas. Para miles de personas en nuestro país es su único sustento. Si en 2008 el volumen de trabajadores y trabajadoras que cobraba un sueldo inferior al salario mínimo era de un 8,8%, en 2014 ya era cercano a un 14%, más de cuatro puntos por encima. Hoy, más de cinco millones y medio de trabajadores están cobrando un sueldo inferior al salario mínimo. Más de tres millones y media cobran sueldos que, como máximo, llegan a la mitad del salario mínimo. Y dos millones tienen sueldos que se acercan al salario mínimo. A estos les podríamos recordar las palabras que hoy mismo decía la ministra en la Comisión de Pactos de Toledo, en la que nos decía que mejor un mal empleo que un no empleo. A eso parece que se reduce, supongo, la responsabilidad del Ejecutivo a darnos a escoger entre Guatemala y Guatapeor. Qué suerte la nuestra, ¿verdad? Los trabajadores hemos perdido un 11% de poder adquisitivo durante los últimos años por la caída de los salarios y por la subida del IPC. Y hay medidas que lo han favorecido, claro que sí. Un segundo, señora Vidal. No se escucha a la oradora, por favor, ruego silencio. Las conversaciones que tienen entre ustedes, si quieren tenerlas, las tendría que tener fuera, porque aquí estamos para escuchar al orador. Adelante, señora Vidal. Gracias, señora presidenta. Incentivar los convenios de empresa para evitar la protección del convenio sectorial ha provocado, por ejemplo, una caída brutal del salario de muchísimos trabajadores, trabajadoras sobre todo. Hoy, por la mañana, por ejemplo, le ponía este mismo ejemplo a la ministra. En el sector de comercio, la Audiencia Nacional ha anulado 44 convenios de empresa creados para saltarse a la baja el convenio de sector. Es decir, creados para pagar menos a sus trabajadores. Su reforma sirve para eso, para ejercer de condena para miles de trabajadores de este país. Pero en este cuento, no todos los personajes corren la misma suerte. Según la última encuesta salarial, el salario anual de los directores y gerentes fue un 130% superior al salario medio. Mientras la clase media se hundía, el 1% más rico ha visto como sus beneficios subían hasta un 40%. Solo desde el cinismo se puede asegurar que los salarios no suben porque no hay dinero. Por cierto, ante la muerte de una mujer mayor la semana pasada en Reus por culpa de la pobreza energética, no puedo dejar de mencionar que el sector de la energía, con empresas como Gas Natural al frente, baten récords tanto en salario como en ganancias. Dinero, haberlo, haylo. Solo que a algunos les pierde la avaricia y les importa más los beneficios que la vida humana de las personas. Pero volvamos al salario mínimo. Si bien en 2004, con el Gobierno zapatero, experimentó proporcionalmente una notable subida, todo hay que decirlo, la evolución del salario mínimo es una triste historia de congelaciones y de subidas ridículas que han permitido que año tras año se devaluara y perdiera cualquier rastro de poder adquisitivo. En nueve años ha subido 55,20 euros. 55 euros en nueve años. Y la última subida, la de este año, era de 6,80 euros, que no da ni para un menú de mediodía. La cuantía de este año del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha fijado para salario mínimo, así pues, un lamentable 0,5% más respecto al año anterior. Miren, esto es una decisión política. Y ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han decidido un año más reírse de toda clase trabajadora. Han decidido que el salario mínimo siga por debajo del umbral de la pobreza. Pero salgamos un poco de España y veamos cómo les va a otros países europeos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el salario mínimo en el Estado español es la mitad que el de Bélgica? ¿O que en el Reino Unido son 1.343 euros? ¿O 1.466 en Francia? Y eso sin llegar a los 1.922 de Luxemburgo. Miren, lo cierto es que son numerosos los tratados internacionales que obligan a España a garantizar unos mínimos. En concreto, el convenio número 131 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio obliga a España, en palabras del propio convenio, a asegurar protección a los trabajadores contra las remuneraciones indebidamente bajas. Y para ello, los salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse, debiéndose establecer su cuantía en función no solo de parámetros de carácter económico, de interés general, sino también teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, a vidas cuentas del interés general de salarios en el país. Y no se queda aquí. El convenio 131 de la OIT obliga a que se reculen mecanismos adaptados a sus condiciones y necesidades nacionales, que hagan posible fijar y ajustar de tiempo en tiempo los salarios mínimos. Y todo ello a través de consultas con las organizaciones sindicales y patronales. Y respetando, obviamente, plenamente la libertad de negociación colectiva. Protección, mecanismos, interés general, negociación colectiva… Yo sé que son palabras que a ustedes, a Grupo Popular, les resultan algo ajenas, pero, sin duda, a los organismos internacionales resultan importantes. Pero no está solo el convenio 131. Le sigue la caballería, que es la Carta Social Europea. Miren, la Carta Social Europea es la norma más importante nacida del Consejo Europeo. Tiene que ver con un modelo europeo determinado, un modelo inclusivo de derechos económicos, sociales y civiles. La Carta Social Europea constituye una pieza angular de la Europa Social. Pues bien, la Carta Social, en su artículo 4.2, sobre cómo garantizar el derecho a una remuneración equitativa, establece que las partes contratantes se comprometen a reconocer el derecho a los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. El Comité Europeo de Derechos Sociales emitió el 23 de enero del pasado 2015 su informe anual sobre el cumplimiento por parte de España de la Carta Social Europea. Y no se lo van a creer, nos ponían rojos. El informe denunciaba graves incumplimientos en materia salarial, laboral, negociación colectiva y, por supuesto, libertad sindical. La resolución menciona siete incumplimientos de las obligaciones de España establecidas en dichas normas internacionales, además de reservarse su opinión sobre diversas materias sobre las que el Gobierno parece ser no les ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse. El primero de los incumplimientos, como no podía ser de otro modo, menciona el salario mínimo interprofesional. El Comité considera que el salario mínimo establecido por el Gobierno y la ley de presupuestos no asegura un nivel de vida decente. Pero el concepto decente puede ser muy ancho, por lo que recuerda que, al fin de garantizar un nivel de vida decente, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 60% del salario medio neto. Estos tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno y es por ello que exigimos su cumplimiento. Y no todos los antecedentes legales los encontramos en tratados internacionales. También podemos recurrir a la Constitución. El artículo 35 de la Constitución Española, además de afirmar que todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, reconoce a los trabajadores el derecho a una recomendación suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¿Les parece a ustedes que 655 euros con 20 céntimos son suficientes para satisfacer ninguna necesidad? Si entendemos que el derecho al trabajo es algo fundamental y que este debe estar protegido y debidamente remunerado, pues hagamos lo posible. Esta ley lo hace y tiene un doble objetivo, establecer una cuantía de salario mínimo suficiente para garantizar las necesidades de los trabajadores y trabajadores y dar cumplimiento, por fin, a los tratados internacionales y, muy en concreto, a la Carta Social Europea. Por eso, las cuantías que se establecen responden al 60% del salario medio. Esta es una ley realista, por mucho que digan algunos. Es una ley realista que da un plazo a la adecuación del salario mínimo a lo largo de toda una legislatura. Pero, sobre todo, como decía al principio de mi intervención, es una ley justa, justa, necesaria y de sentido común, con un evidente impacto en la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. Hoy no debatimos el articulado concreto de la presente ley. De ello, habrá tiempo suficiente y nuestro grupo parlamentario estaremos encantadas de debatir y de llegar a acuerdos con todos ustedes. Hoy lo que votamos es que podamos discutir sobre un tema tan clave como el salario mínimo. Hagamos, pues, nuestro trabajo. Y termino simplemente con Uvid y Monlló. Ya no nos alimentan las mollas. Ahora volvemos al pasarse. Muchas gracias. Aplausos.